Hola, soy Lucinda y Forero, y te digo otro por qué escogí Atomic. Me fascina la oportunidad, porque son productos totalmente naturales, son productos de uso diario, como para la casa, detergente, para nosotros, la champú, la crema dental, nutrición, todo a nivel natural. Así que vamos a beneficiarnos de pieza a cabeza totalmente, darnos nuestro salud, nuestro bienestar total y el de nuestra familia, y aparte de eso, vamos a ahorrar dinero, porque son productos concentrados que van a durar mucho más tiempo, y al recomendarlos, que es lo que hacemos todos los días, recomendamos todo lo que nos gusta, pues vamos a empezar a ganar dinero. Así de sencillo, es una ventaja muy grande tener a Atomic en nuestros hogares. Nomás, regístrate gratis, es totalmente gratis, no hay que pagar nada mensual, es otro por qué es Atomic, es lo mejor, porque no tienes que estar preocupado de que mes a mes te van a dedicar de tu tarjeta, o tienes que pagar una mensualidad, cosa que de pronto no tienes, y aquí no, aquí no tienes que pagar nada, aquí no tienes que preocuparte por almacenar productos en tu casa, aquí no te tienes que preocupar por nada, solamente es tu mercado cada vez que lo necesites, y recomienda, solamente recomienda lo que tú estás usando, y así podrás ganar dinero. Tener un ingreso sin tener que tener horas extra de trabajo, sin tener que salir de tu casa, sin tener que dejar tus hijos solos, al contrario, esto te va a dar tiempo, te va a dar más disponibilidad de estar en la casa, de tener lo mejor para tus hijos, para tu esposo, para ti, y bueno, ¿por qué no? Sacar de trabajar a nuestros esposos, de nuestras parejas, de esos trabajos en los que ellos tienen, aunque les gusta, ¿por qué no poderlos sacar de trabajar? Y que estén con nosotros al 100% en el hogar, ¿no? Y poder cumplir sueños, viajar, comprar, ir a pasear, regalar a una persona necesitada, lo que necesitemos, lo que deseemos, ¿por qué no ayudar? Entonces, con Atomy lo vamos a poder lograr. Entonces, regístrate ya, hoy mismo, pide tu registro gratis, y inmediatamente comenzamos a trabajar. Aquí es muy sencillo, todo es enseñable, así que no hay excusa para no empezar. Nos vemos bien.